25ª edición de los Laureus Awards, un honor tener el evento aquí en Madrid y además somos patrocinadores y viví con los coches eléctricos de Kia para este evento, una ocasión única aquí en Madrid. Una jornada en la que se premien a los mejores deportistas del mundo que tantos y tantos han inspirado tanto en esta generación como en muchas anteriores. ¡Suscríbete al canal!